Hermanos Puertas, la alimentación vegetariana y la carnívora influyen en la salvación. Todo lo que Dios dejó es para beneficio del hombre. Dios le hizo una lista a los judíos de los animales limpios y los animales inmundos. Es para los judíos. Si usted quiere comer cucarachas, si usted quiere comer burro, quiere comer tigre, Dios no lo va a condenar porque usted coma culebra. Porque en el evangelio no se incluyen esas leyes. Esas leyes fueron para los judíos, para enseñarlos a ellos a obedecer, porque el judío tiene la cabeza dura. Ellos dicen, yo tengo cabeza dura como un piedra. Yo es judío, cabeza dura. Bueno, a esos cabezas duras Dios les entregó la Biblia para que la conserven y la han preservado hasta el día de hoy. La comida no influye en tu salvación. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo cree que lo puede hacer. Ninguna religión...